Renovaron el paseo de los lagos de Palermo, habilitaron calles peatonales, muelles, hasta cascadas. Para ampliar los espacios verdes también desviaron todas las líneas de colectivos. Va a haber vigilancia las 24 horas para evitar vandalismo. Realmente cambió totalmente, hay mucho más espacio para los que caminamos. Bueno, visualmente ni hablar, pero además toda la parte del pasto que han puesto, la verdad, ojalá realmente todos los cuidemos y le demos el mantenimiento que se merece para que esto lo disfrutemos todos, porque ese es el sentido. Hermosos, esperemos que lo cuiden, que se mantengan, que haya un poco de guardia para que cuiden, para que ayude a que la gente se encamine a cuidar todo.